Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor al serlo solo, yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se oiría, te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad. Si me das otra oportunidad de volver a empezar, mejor que antes, quiero darte cada uno de mis instantes, nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más.